Yo en críticas hay en contacto por exceso de llanto Para muestra de ello, Mafe Ríos dejó saber su parecer ante el espacio matinal Así le escuchamos Ahora sí, ya tomé agüita, ya tomé agüita Por un momento me sentí un programa de la mañana Por un momento me sentí un programa de la mañana Pero lo suyo es real, pues no está así Ok, vamos, vamos, vamos Mateo, cumplíte con la clorografía Ante estas críticas, Gaby Díaz dijo lo siguiente Dejemos de esos comentarios que ya empezaron con el llanto Que le pusieron la música de fondo Porque creo que para inhumanidades ya tenemos bastante Lo que estamos viviendo como familia Creo que es el reflejo de lo que se siente Y de lo que se vive en un hogar privilegiado Que no le entra el agua Y que nos sucumbe nuestro corazón Nos sucumbe nuestro sentimiento patrio Que hay, al ver que hay tantos ecuatorianos Que pierden sus casas por el río, señores Ayer hemos visto en redes sociales Imágenes que en la mayoría de las familias Nos quitaron hasta el sueño Así que para inhumanidades ya tenemos bastante Tengo una opinión a cuanto esto Yo considero que, mira, hay personas que tienen una forma de conocer Hay personas que son más susceptibles que otras Y hay personas que honestamente las cosas les pegan más fuerte Obviamente que ellos se caracterizan por ser personas Las cuales son muy susceptibles a ciertas situaciones Las cuales producen gran lamentar y tristeza Ahora bien, yo creo que Bueno, esto yo siempre lo he dicho Una de las definiciones que yo tengo de la comunicación Es que la comunicación no es hablar únicamente Sino que es hablar y a su vez transmitir emociones Que tú sientas lo que yo estoy hablando Si yo te estoy hablando a través del enojo Que tú sientas mi enojo Que si te estoy hablando a través de la tristeza Tú sientas mi tristeza y te hagas parte de ella Entonces, yo considero que ellos ya han agotado un recurso Que es el llanto Como que, ay, de verdad O sea, es indefendible La situación de en contacto Porque, Dios bendito Esa gente llora por todo y llora por nada De verdad Yo quisiera Mira, como actor lo digo Yo quisiera tener los ánimos que tiene esa gente Porque, Dios bendito Entonces, por todo lloran tú Veamos una... Bueno, estamos viendo unas imágenes Honestamente, la cual es... O sea, ni madre, güey ¿Para qué defenderte? ¿No se puede contigo? De verdad Es por todo lloran O sea, como que todo tiene que tener un límite De tú decir O sea, un día te dicen Wow O sea, de verdad que esta situación es bastante desgarradora No les miento a ustedes Es muy entusiasmadora Y ojalá pronto Dios dé una respuesta certera Traiga mejoría a esta situación En la cual es de gran adversidad Los hechos son evidentes Y como país debemos unirnos En un mismo clamor Pidiendo la piedad y misericordia de Dios Que no nos desampare Y realmente es pues bastante triste Y nos llama a que como país Nos unamos en solidaridad Con quienes más lo necesitan No tuve que llorar No tuve que llorar Y entonces como que digo Ya, chato, por favor Cálmate, por favor Ya Tanto lloriqueo hace daño Eso no es normal Busquen de Dios Todos necesitamos de Dios Todos necesitamos No hay uno más que otro Todos necesitamos de Dios Búscale Que todavía puede ser encontrado Evangelizando en cualquier oportunidad No hay uno más que otro